¿Qué le pasa a Avellano? Esta mañana volvió a estar malito, sin querer desayunar, tumbado y ahora le está mirando a su patria ¿Qué tal está? Porque estuvo muy bien después del otro día pero los calores le están sentando a recular El otro día estaba un poco como estreñido, un poco empatado Laura le pasó fluidos y demás, se hidrató y fue bastante bien pero vuelve a estar un poco regular ¿Tienes que aire? No, 37,7 Ya que soy muy viejito, ya no es muy mal me pasa de todo El año pasado ya se ve muy malito y este no va a ser menos Yo creo que con luna es el capa que más curro ha llevado, ¿no? ¿Con luna borrita? No, con luna yegua, de las curas y todo No, de curas no, lo que pasa que supongo que su cuerpo no está al 100% Está bien, está muy bien cuando está bien Mira qué guapo está ahí el pelo y todo lo que brillo Es que no nos imaginas que lo vino Todo esto, o sea, aquí no existíamos por hoy nada Ya lo hemos ido alguna vez, no hace mucho pero volveremos a subir para que lo veáis Los dientes ya de mayor Le salta uno Están un poquito blancas Y los tiene ya muy desgastados Y puede que la piroplasmosis que pasó el verano pasado eso tiene como recibidas Puede, puede ser Sí, le haremos una lítica A ver si me deja faltarle Se nota un montón en la cara Sí, pero claro, es un espejo abierto Cuando se encuentra mal Entonces esta mañana Ha sido primero en la cara y decir Ya Y que no estuviera ahí, ¿no? Pidiendo el desayuno Ha agarrado mucho también Ten amigos para esto Que han gozado todo ante el peligro Ha agarrado mucho La tiradora está palpando Para ver cómo está ahí por dentro Los intestinos y todo Sí, cómo está colocado Si hubiera alguna masa rara O alguna cosa Y para ahora parece todo normal o...? Bastante contenido Un poquito duro En la parte del medio abajo Que es el colon ventral En el colon ventral Durito Y el resto bastante normal Mira que bien Las caracas son muy secas Tienen sangre Y después de la mañana Se queda un poco normal Tiene apetito O sea, por lo menos está muy mal Le han dado falac Ha seguido igual Ha estado paseando bastante Le hemos dado los 8 mililitros orales De falac Y al rato Como a la media hora 45 minutos De Tomás Y que ya se ha puesto a moverse Ha intentado comer Un poco de ahí De la forrajera Se le veía animado Cuando Vamos a pasarle la sonda Por descartar Y dejarle un poco de agua Y de prolifos y demás Y le sacamos una sangre Por ver Que no esté con tiro otra vez O con alguna cosa Que esté más flojo ¿Vale? Vale Me lo llevo para allá La sombrita ¿No? Vale Vámonos ¿Señor?